Wilson, bienvenido al café de la mañana, hombre, qué grato saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Y hoy vamos con una leyenda que creo que es la leyenda más importante de mi pueblo, de Contratación Santander. Y es que cuentan que a inicios del siglo pasado, cuando Contratación era un lazareto, un lugar de exilio, llegó un circo al pueblo. Pero Wilson, aclaremos por qué era un lugar de exilio precisamente. Hay unas características de Contratación importantes. Muy brevemente vamos a contar a los televidentes. Así es. Enfermos de lepra que habían sido abandonados a orillas del río Suárez en un lugar conocido como El Curo, decidieron buscar un mejor lugar para vivir y encontraron ese sitio donde hoy en día se encuentra nuestro municipio, Contratación Santander. Después, en 1897, llegó un sacerdote italiano, Evasio Ravagliati, y él empezó a organizar eso como un lazareto para recluir enfermos de lepra, buscando darles una mejor calidad de vida a estas personas. Pero estas personas estaban allá, aisladas. Tenían condiciones muy, muy difíciles. Y en últimas, pues, vivían en una gran tristeza por su condición de salud. Y ahí llega, entiendo yo, y lo que sabemos de la historia, llega como un circo a alegrarles la vida a estos pacientes, ¿verdad? Hay quienes dicen que llegó un circo. Algo otros afirman que quien llegó fue sencillamente el Capitán Segreda, que en sí, él solo era un completo circo. Y imagínense ustedes, estas personas allá abandonadas, aisladas, y llega una persona con la intención de hacerlos reír. Y empieza a hacer sus espectáculos todos los días. Los shows se acabaron. Y se repetían las funciones, pero los enfermos seguían asistiendo. Como es normal, pues, un día el circo tenía que irse. Y cuando tomó la decisión de salir de contratación, los enfermos lo rodearon y le dijeron que no podía irse del pueblo. Y la razón era sencilla. Con el circo había llegado la felicidad al pueblo. Segreda, que era el director del circo y a la vez era el mago, les explicó que la esencia del circo era ir de pueblo en pueblo, no que podía quedarse en un solo lugar. Pero les aseguró que iba a ser un conjuro. Y entonces cuentan que levantaron una piedra. Y ahí nace el mito, digamos. Sí, es una leyenda. Ok. Levantan una piedra en la plaza del pueblo y el Capitán Segreda hace un conjuro y entierra un matacho. Luego esa piedra es marcada con una X y unos símbolos extraños. Y lo que asegura Segreda, lo que aseguró en su momento, es que quien pisara esa piedra sentiría en algún momento de su vida el deseo de volver al pueblo. Eso es una sentencia profética. Porque en ese momento los únicos que podían llegar a contratación eran los enfermos de lepra de otras partes del país que eran obligados a recluirse allá en contratación. Esa visión de Segreda decía que un día iba a dejar de ser un lazareto y contratación iba a ser un municipio como cualquier otro en este país y que iba a abrir sus puertas para que cualquier visitante pudiera disfrutar de su riqueza natural y de su historia única. Wilson, y es que esta es una de las historias quizás más fantásticas que tenemos en Santander y que llama mucho la curiosidad de los turistas. Porque cuando llegamos a contratación, aparte de disfrutar de todo su casco urbano que es precioso y de comer los famosos burritos, las galletas de burrito que me encantan, llega uno al parque precisamente a buscar y a escuchar la leyenda del matacho y uno va allá y lo pisa. Es una leyenda viva, ¿sí? Porque la piedra está ahí. Eso me hace creer que nos volveremos a encontrar allá en contratación, Ángelo. Así va a ser. Porque cuando estuvimos allá usted pisó esa piedra, ¿sí? Y eso seguramente lo contagió de lo único que usted se puede contagiar en contratación, que es de magia y de alegría. Ay, qué hermoso eso, Wilson, qué hermoso. Lo único que uno se puede contagiar en contratación es de magia y alegría. Y hablando de alegría, ese personaje maravilloso nos viene a hablar de por qué la luna no sale en la ciudad. Cuéntanos acerca de ese fantástico libro. Bueno, ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? Es mi primer libro. Es una compilación de 51 historias. ¡Guau! El trabajo de más o menos cinco años. Empieza con historias mías, cosas que me sucedieron, que me sucedieron allá en contratación y que me animé a contarlas. Y luego va sumando historias de personas que me voy encontrando en el camino y me dicen, oiga, Wilson, tengo una historia que quiero que usted cuente. Y haciendo esto descubro un ejercicio terapéutico. Y es que quien cuenta descansa. Ajá. Para mí, escribir y narrar las historias me permite generar reflexiones frente a esas realidades. Y luego, cuando otra persona lee o escucha estas historias, muchas veces se siente identificado. Y descubre que esas cosas que de pronto él sentía que únicamente habían pasado en su ser, pues muchos otros las han vivido. Encontramos cosas en común. Y entonces, en medio del encierro el año pasado de la pandemia, pues me di el tiempo de compilar esas historias, convertirlas en este libro y darle la mano a una fundación que se llama UIS Solidaria. UIS Solidaria es una fundación que ayuda a estudiantes que están en peligro de deserción por condiciones económicas en la Universidad Industrial de Santander. Es una fundación que ya ha graduado 12 profesionales en la UIS, que ahora en diciembre graduará dos más para completar 14 y que en este momento apoya a 11 estudiantes para que puedan concluir sus estudios profesionales. Qué bonito. Entonces, las utilidades de este libro de ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? van a esta fundación. ¿Y por qué el título? ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? Bueno, ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? es el nombre de una de las historias que están acá adentro. Es una historia que me sucedió a mí en mi infancia. Está acá incluida en este libro. Y eso, pues, lo van a descubrir leyendo el libro. ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? Bueno, ya estaremos pendientes. Otra cosa maravillosa del libro es que tiene ilustraciones. Háblanos un poco acerca de esto. Ah, hubo un regalo bellísimo que me llegó con este libro y fue poder convencer a Luis Domingo Rincón, al maestro Domingo, para que hiciera las ilustraciones de este libro. Él me pidió que le enviara los textos primero, leyó todos los textos y hizo una ilustración para cada una de las historias. Entonces, mi invitación para quien adquiera el libro es, mire primero la ilustración que acompaña a la historia, luego lea la historia y vuelva a ver la ilustración para que se meta un poquito en ese mundo imaginario de Domingo. Domingo, como él exploró para crear cada una de las ilustraciones que acompañan este libro, incluida la portada que también es autoría de Domingo. No, fantástico. Y nos genera la curiosidad de comprarlo, leerlo y saber por qué la luna no sale en la ciudad de Wilson. Pero, ¿por qué es importante mantener esta tradición oral? Hoy, precisamente, que el café de la mañana está hablando de esos mitos y esas leyendas y así como conocimos la del Matacho en Contratación. ¿Por qué es importante que las nuevas generaciones sigan conservando esta tradición oral? La tradición oral es sumamente importante porque conserva lo que es realmente auténtico en nuestros pueblos y en últimas en nuestro ser. Lo que somos está construido desde esa oralidad y permite el reencuentro real con los padres, con los abuelos, incluso con el extraño que un día coincide con usted en una esquina y decide sentarse en un andén y contarle una historia fantástica que tal vez usted no conocía. Y es que eso es maravilloso escuchar a las personas o en la voz primaria de las personas que conocen, vivieron o escucharon o traen las historias de sus antepasados. Es maravilloso. Pero finalicemos invitando, obviamente, a todos los televidentes a que te sigan en redes sociales para que adquieran y sepamos por qué la luna no sale en la ciudad. Bueno, espero que se unan a este proyecto literario, que adquieran por qué la luna no sale en la ciudad. Me pueden buscar en todas mis redes por mi nombre, Wilson Raúl Carreño Velasco, o sencillamente pueden escribir por WhatsApp al 312-4191-303. Ahí les van a responder con todas las indicaciones de cómo poder adquirir el libro y apoyar a la Fundación WIS Solidaria. Pues Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos la historia del Matacho en contratación y compartir hoy especialmente este día de mitos y leyendas.